Buenas noches señoras y señores, estoy impaciente, estoy nervioso, estoy esperando una visita, sí, vamos a viajar juntos. Ladies and gentlemen, les gusta el vehículo, el coche, el malévolo coche. Más de 50.000 cadáveres al año con el coche. Ladies and gentlemen, se está retrasando, Ayatasco, Ayatasco, está a punto de llegar. Nervioso estoy. El coche, ese vehículo maravilloso. Viajen con nosotros una vez más, otra semana más, otro martes con todos ustedes. A ver si llega. No me lo puedo creer, pero si es... Aquí está uno. Adiós. Si es Don Camilo. Aquí estoy. Camilo José Cela. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado, mucho gusto. Qué tal, es un placer tener aquí, como partner en este viaje a Camilo José Cela. ¿Dónde vamos? ¿A la Alcarria o nos vamos a Arizona? Bueno, Arizona queda más de trasmano. Podríamos empezar por la Alcarria, si tú quieres. Bueno, podríamos llegar a Arizona, claro, ¿por qué no? Acabas de publicar un último libro, que es Cristo versus Arizona. Cuéntanos un poco. Sí. ¿Qué te voy a contar? Es una novela, mi última novela. La acción discurre en Arizona, como su nombre indica. No se puede explicar, la novela no tiene más explicación que la propia lectura de ellas, trata de reflejar el mundo apasionante de aquel estado, entonces territorio, hace 70 u 80 años, desde Tucson al sur. Tucson es la ciudad universitaria, lo que los españoles llaman Jackson. Y el centro gira en torno a la pelea del Corral Ok, en una ciudad que se llama Tomistón. Los españoles dicen Townstone. Y de ahí, por el desierto de Sonora, hasta entrar en la Raya de México, claro. Camilo José Cela es miembro de la Real Academia de la Lengua. Sí. Y, por supuesto, escritor ante todo. Sí, claro. ¿Quién te enseñó a leer? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo a los siete años no sabía leer ni escribir, ni apuntaba el menor síntoma de que fuese a aprender jamás. Y después aprendí, probablemente, no en las monjas, en San José de Cluny, no me dio tiempo porque me echaron. Quizá los jesuitas, donde también me echaron, pero antes me enseñaron a leer y escribir. Los jesuitas te enseñaron a leer y escribir. Sí. Quizá sí. Quizá fue allí. Camilo, naciste en Padrón. En Iria, Flavia, que es una aldea que pertenece al Ayuntamiento de Padrón. Sí. Y has dicho más de una vez que la mujer gallega es la mejor mujer de todo Occidente. ¿Es verdad? Bueno, no sé si es verdad, pero por lo menos mi deber es decirlo y a mal lo pienso. Aunque sin poner defectos a las demás, claro. Hay castellanas, andaluzas, vascas, catalanas, que están como trenes, criaturitas. ¿Eres fetichista? Es de la conmoderación. Tienes un estupendo maniquí, un anunciador de fajas tórax. Fajas sorax. Sorax. ¿Sorax? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde te vienes? ¿Afición por los fetiches? Bueno, en tanto en cuanto representa una dama, claro. No por el fetiche en sí. Sí. Has coleccionado también muchos remedios para resolver el problema de las ladillas. Sí. Háblanos un poco de este tema. Tengo una buena condición, una buena colección de ladillicidas. O sea, hay muy curiosos. El aceite inglés, que todo el mundo sabe para lo que es. Bueno, había uno en La Coruña. Hay uno precioso del siglo pasado que yo tengo una cajita con una bandera española cruzando uno de los ángulos que se llamaba Mataladillas de la Reina Madre. Era de la farmacia de la Reina Madre. Pero tú verás, el nombre es un puro disparate. Sí, porque ahora las últimas veces que algunos amigos míos tuvieron ladillas, yo les recomendé productos más modernos. Había uno de la Casa Bayer, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es muy eficaz. Neocid. Pues lo tienes que dejar, lo tienes cuantas ladillas últimamente. Neocid es mano de santo. Ladillado. Siempre has tenido, se sabe que has tenido... Ahora, ten cuidado, si las ladillas son de la costa occidental de África, mauritanas, por ejemplo, son como centollas. Y entonces, no, no, es que el neocid no es bastante. No es suficiente. No, no es bastante. Siempre has tenido una buena predilección por las prostitutas, por los pobres, por los tontos, por los animales. En general, en general, le doy la razón al ver Camus, llorado amigo, cuando decía que le estaba al lado de quienes padecían la historia, no de quienes la hacían. Sí, claro, yo también. Sin duda. ¿Cuál es tu mayor arma de seducción? ¿Tu mejor arma de seducción? ¿De seducción de quién? ¿De damas, de editores? De damas, de editores, en fin. No será la misma, ¿no? No, 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 sí, sí. Da muy buen resultado, que es poner cara de tonto. Da un resultado óptimo. En un país como España, donde casi todo el mundo se las da de listo, claro, tú verás. ¿Qué libros, qué viajeros, qué escritores que han escrito sobre viajes son tus predilectos? Uf, todos los que han escrito sobre viajes sí son muy muy viajes. Hay viajeros ingleses magníficos, viajeros franceses magníficos. En España se dio menos la literatura de viajes. Sin embargo, la ensayó, en cierto modo, el 98. Y los afláteres del 98, los Cirovallo, por ejemplo, Llanas Aguilaniedo, también hicieron viajes. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, esa novela estupenda, El escándalo de Pedro Antonio de Alarcón? O magnífica novela. El escándalo. Magnífica novela, claro, ya lo creo. Esa palabra está muy en boca de todo el mundo, el escándalo, escándalo. ¿Hay escándalo? Yo no lo sé, yo no sé si hay escándalos, hay escandalosos, hay escandalizables. Quizá la mayor cosecha sea la de los escandalizables, los que se cogen lo que sea del alma con un papel de fumar. Que estos dan mucha lata, dan mucha lata siempre. ¿Han sido llevadas novelas tuyas al cine? Han sido llevadas dos, dos. Sí, 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 sí. Me dicen, me dicen, señor Cela, que usted, usted en un programa de televisión, dijo que era capaz de absorber un litro y medio de agua por conducto anal. Sí. ¿Es verdad eso? Sí, ahora ya estoy desentrenado, no pasaría de un litro, probablemente. Esto fue con Mercedes Milá, que me dijo, bueno, y el agua, en fin, que no tenga sabor a cloro. Y dije, no, basta con que sea templada, porque es que mi familia no tenemos las papilas del gusto residenciadas en el esfínter de la mano. Pero es absorber, ¿cómo es la palabra exactamente? Absorber, sí, con un ejercicio, es puro yoga, se hace así un esfuerzo y entra entero. Camilo, ¿sería capaz de absorber en directo para toda España? Claro que sí, lo que pasa es que, perdón. ¿Tenemos el agua? Pues sí, pero le van a cerrar a usted, después a Carmo, le van a cerrar a usted. Ah, bueno, traiga el agua, sí, claro que sí. ¿Dónde nos ponemos? Bueno, pues vamos a buscar un sitio. Claro. Aquí nos trae, el gendarme nos trae una estupenda palangana con la jarra de agua. Tiene usted mismo... Sí, sí, no, no, muy bien. Sí, sí. ¿Dónde quiere usted que lo pongamos? Lo que pasa es que me tengo que quitar los tirantes. Vamos a hacerlo de usted, pero es un litro, o sea, ya no es un litro y medio. No, es un litro, mi tasa ahora... A ver, señor, sentarme, ayude al académico de la lengua. Haga usted el favor de facilitar las absorciones analis. ¿Y usted lo ha practicado con mucha frecuencia esto? Bueno, con mucha frecuencia no, nada más que de vez en cuando para no desentrenarme o para complacer en las fiestas de sociedad a las damas. Bueno, pues no sé, señor Cela, usted mismo... Ahora mismo, sí, espero usted que me desnude, claro, porque esto hay que hacerlo. O lo dejamos para... Como usted quiera, ¿no? Como usted quiera, no, no, usted verá. Usted verá. Usted cuando entró, lo podemos dejar para después, quizá, porque no es muy propio a estas horas. No, oye, perdón, yo creo que deberíamos hacerlo ahora. Pues lo vamos a hacer. No, 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 déjelo, yo no quiero empujar a nadie. No, 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 lo hacemos. Ahora, le van a cerrar a usted la tienda. No hay ningún problema. Se lo van a cerrar a usted. Que no le puedo poner la zancadilla ahí fuera, pues se la puedo poner dentro. El honor que es... ¡Au, algo! No sabe usted hacer el honor que es... No hay ningún problema, lo podemos hacer. Siga. Ha sido, han sido llevadas varias novelas de sus... Dos. Dos novelas. Sí. La familia de Pascual Duarte, dirigida por Ricardo Franco al cine. Y también La colmena donde usted hizo el actor. De Mario Camus. Mario Camus. ¿Qué tal la experiencia cinematográfica? Bueno... ¿Han sido fieles esas... Esas puestas en escena de sus novelas? El cine cinematográfico es diferente del lenguaje literario, lo cual es el sentido común. Y con que no traicionen demasiado el espíritu del libro propio, pues uno ya... Ya se conforma. Y ninguno de los dos directores o adaptadores traicionaron el espíritu de la familia de Pascual Duarte y de La colmena, y les estoy muy agradecido. Y puedo decir esto, que creo que hicieron dos grandes películas, con toda objetividad, pues todavía no interviene para nada, más que en un pequeño papel de actor en La colmena. ¿Qué pasó con aquel escándalo, con el gobierno cántabro, sobre el manuscrito original? No, esto se resolvió. ¿Se resolvió? ¿Cómo quedó aquel tema? Bueno, yo lo perdí en la audiencia provincial de Santander, lo gané en la territorial de Burgos, y entonces fuimos al pacto, que es lo normal entre caballeros. Y yo les estoy escribiendo a mano, que lo llevo bastante adelantado, pero es muy largo, una nueva copia de la familia de Pascual Duarte, entera y verdadera, y además a plana y renglón. Esto es, en cada página, el mismo número de líneas, y en cada línea las mismas palabras, y el mismo número, claro. ¿Qué tiene Camilo José Cela, que no puede obtener todavía el premio Nobel? ¿Por qué? Por la absorción de agua anal... No, 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 eso no debe usted preguntarlo a mí. ¿Qué opinión tiene el premio Nobel? ¿Es tan importante? Ya lo creo. Sin duda ninguna es el premio más importante literario, bueno, o no literario, pero ya no opino, del mundo, sin género de duda. Camilo, ¿cómo fue la experiencia hace un par de años, dos o tres años, con la choferesa negra en el segundo viaje al Alcarri? Cuéntanoslo en breves momentos. No, no, bueno, era una mujer muy inteligente, Viviana Gordon, yo le llamaba Oteliña, magnífica mujer, magnífica choferesa, mujer muy inteligente, muy disciplinada, muy buena trabajadora, fue ejemplar su conducta en todo momento, y de una gran eficacia. ¿Qué opinión tienes, Camilo, del taco? ¿Es saludable decir tacos? Sí, ni saludable, no, 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 en absoluto, salen granos. No, es de difícil uso literario. La gente cree que poniendo un taco de vez en cuando está la cosa resuelta, y eso no es así, claro. Hay que leer mucho Quevedo, cosa que quienes son propensos a escribir poniendo tacos no suelen hacerlo. Los poemas satíricos de Quevedo son un ejemplo magnífico del uso de estas palabras en español. Camilo, usted hace unos años, según se dice, según hay informaciones, usted se echó un pedo en el Senado. No, no fue verdad. Esto me lo atribuyó la revista Cambio XVI con nada de éxito, porque fui felicitado. Pero para interrumpir un discurso a un senador en aquella cámara, bueno, yo me tiro grandes pedos, gracias a Andadas a los Clementes Dioses, pero hubiera necesitado ser un elefante, o tres mejor. Para silenciar. Claro, para que atronase aquello. Eso yo no soy capaz, yo no soy capaz. Pero, ¿qué opinión tienes sobre el pedo? Hay un tratado en el siglo XVIII, hay un libro estupendo, hay muchos libros. La arte de PT, francés, es una pura maravilla. Hay muchos, hay muchos. Yo creo que es un arte que se está olvidando. ¿Cuál es su pedo favorito? ¿Un pedo sonoro, un pedo silencioso? No, silenciosos son muy ordinarios. ¿Mejor el sonoro? Debe de ser sonoro y levantando ligeramente una pata. La pata contraria. La pata contraria, bien. Bueno, señoras y señores, parece ser que vienen a buscarle, Camilo. Ah, pues nos vamos. Sí, unas autoestopistas vienen a buscarle. Qué suerte, don Camilo. Salud y Cristo versus Arizona. Gracias. Muchísimas gracias, Camilo José Cela. Yo qué mala suerte, señoras y señores, aquí solo. Las chicas lo llevan. Y Camilo ya tiene edad. No sé, podría dejarme alguna. Ladies and gentlemen, continuamos en viaje con nosotros. Maravilloso Camilo José Cela en el programa Escándalo.